¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Y señoritas, espero que todos se encuentren bien, muchachos. Hoy, una nueva reacción. Una nueva reacción a historias de terror o paranormal de militares. ¿Listo? Un video que me recomendaron, me lo enviaron ustedes, muchachos. Vamos a verlo con ustedes, a ver qué tal. No he visto todavía la historia, porque me gusta verla con ustedes, para reaccionar a ver qué tal creíbles, bajo lo que yo llegué a vivir dentro de la institución militar, pueden ser ciertas. Historias bastante interesantes, muchachos. Así que vamos a arrancar de una vez, comandos. Pero si son nuevos, aquí es la primera vez que ven este video. Suscríbanse al canal, compartanlo, dejen el like. Y en mis videos antiguos, en videos anteriores, tengo historias que me sucedieron a mí personalmente, para que la vayan y las vean. ¿Listo, muchachos? Así que arranquemos de una vez, comandos. ¡Ven de los cielos, 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 de los cielos! ¡Son exploradores dispuestos a veces! ¡Son exploradores dispuestos a veces! Una vez más nos adentramos en el mundo de los militares. Y en esta ocasión, aprenderemos que aquellas experiencias con los vivos, que ven día a día en el mundo, no se comparan en lo más mínimo, con aquellas aterradoras cosas que permanecen ocultas por una razón. Y cuando, por azares del destino, llegan a ser descubiertas por estos soldados, ellos vivirán entonces las consecuencias de haber desvelado estos horrores. Oscuros, disfruten el miedo. Vamos a ver qué tal, muchachos. En la oscuridad. Miembros, gracias por su apoyo. Los pasajeros. Saludos a todos. Mi nombre es Jacinto García Ramírez. Mi experiencia sucede durante un retén al que fuimos enviados para revisar los autos que pasaran y, en caso de haber algún acto sospechoso, proceder según el protocolo. La carretera en la que estábamos era de una sola vía y no era muy transitada. A eso de las 4 de la tarde vimos a lo lejos que se acercaba un camión de carga de automóviles, de esos que sirven para llevar autos desde las fábricas a los concesionarios, o a veces que simplemente transportan carros que han sido tan dañados que ya no pueden andar. Le hicimos la señal para que se detuviera y lo hizo. El proceso es dividirnos. El proceso es dividirnos. Mientras uno habla con el conductor, otros dos revisan el transporte para encontrar algo que no deba estar ahí. Uno va por la derecha y el otro por la izquierda. Yo fui el que platicó con el hombre. Me acerqué a su ventana y él bajó el vidrio. Se veía tranquilo. Me contó a dónde se dirigía y de dónde provenía. Y mientras esa charla tomaba lugar, escuché el grito desesperado de uno de mis compañeros que había ido a investigar por la izquierda los autos que cargaba el camión. Desde allá, empezó a decirme con voz alta que había cadáveres en los autos y llegó corriendo con el arma apuntando al chofer. Como un acto reflejo, quité el seguro a mi fusil y lo apunté también al hombre. Ahora, ordenándole con firmeza que se bajara del vehículo. El señor estaba asustadísimo. Aseguraba que no entendía qué estaba pasando. Bajó con lentitud y le obligamos a tenderse en el piso con las manos en la nuca. El compañero que estaba checando por el lado derecho también llegó corriendo alterado. Empezamos a hacer llamadas por radio para reportar el incidente. Y mientras empezábamos a comunicarnos, me dio por ir a ver con mis propios ojos los cadáveres que mis compañeros aseguraban haber visto. Con mi linterna iluminé el interior de los autos que se veían más destrozados que nada. Como si hubieran tenido un accidente muy fuerte. Y muchachos, a mí me llegó a pasar algo muy parecido en Medellín. Yo trabajé en tránsito en Medellín y ahorita al final de la historia se los cuento. Pero ahí dentro, yo no vi nada. Desde la distancia le pregunté dónde estaban y me dijo que estaban en los asientos. Ahí, sentados como si nada. Volví a echar un ojo, pero de nuevo, no vi nada. Corrí de regreso y le dije eso mismo, que los autos estaban vacíos. Sin creerme, mi compañero volvió a ir a ver. Y casi se le cae la mandíbula al suelo al darse cuenta de que, efectivamente, ahí no había nada. Revisamos a profundidad cada uno de los autos, pero confirmamos que estaban todos vacíos. Levantamos al hombre, le pedimos disculpas y lo dejamos ir. Ya solos, nuestros compañeros nos contaron que, en los asientos, estaban esas personas con la carne como corroída. Como si fueran momias, vaya. En cada uno de los autos se encontraban tres o cuatro. Pero no entendieron cómo es que, de repente, se esfumaron. De inmediato surgió la idea de que eran espíritus. Quizá de aquellos que murieron en los accidentes que dejaron así a los autos. No sabíamos, pero esa fue nuestra teoría. Espero les haya parecido interesante mi anécdota. Un abrazo, Oger. Particularmente, yo trabajé en tránsito de Medellín como supervisor. Y ahí llegan vehículos de accidentes de tránsito. Unos días antes había llegado un vehículo muy bonito, muy lujoso, donde se había matado una pareja. O sea, le habían pegado a un camión y el vehículo conservaba todavía la sangre. Yo te pasé que una madrugada, pasando revista, me metí por donde estaban los vehículos. Yo alumbraba con un celular y yo se alumbré hacia el vehículo. Lógicamente, yo creo que estaba por ahí unos 10 metros y vi dos personas dentro del vehículo, pero el vehículo estaba vuelto mierda. Y eso sí, en esa misma salí, hermano, y me traje al vigilante y el vigilante pues conmigo me dijo, no, tranquilo jefe, yo también he visto, he visto, he visto la pareja, pero, pero no. Porque fue un accidente muy trágico desafortunadamente, muchachos. Fue una pareja, dos, un hombre y una mujer que murieron así, pero me pasó, me llegó a pasar. Vamos a ver la otra historia, ¿qué tal? El hombre árbol Hola, me llamo Rebeca. En el año 1997, se dio uno de los huracanes más peligrosos y mortíferos en la historia de México. El huracán Paulina. Dejó entre 230 y 400 fallecidos. Dañó principalmente a Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Cuando yo servía en el ejército en aquella época, nos enviaron junto con la Cruz Roja en convoyes para llevar ropa, víveres y medicinas desde la capital. Recorrimos muchísimos municipios ayudando a todas esas pobres personas que lo habían perdido todo. En uno de los pueblos por los que pasamos, es donde ocurrió esta experiencia. La verdad, ya no recuerdo el nombre del lugar. Solo sé que estaba en el sur de Oaxaca. En el centro del poblado, pusimos puestos en los que la gente pasaba a recoger sus víveres. Duramos en ese sitio como dos o tres días. Mientras estuvimos ahí, escuchamos sobre una leyenda local. La leyenda del hombre árbol. Según la señora con la que platicábamos mientras comíamos, en los densos bosques que estaban a un par de kilómetros del poblado, había supuestamente una criatura que fingía ser un árbol. A pesar de ser una leyenda interesante, pensamos que seguía siendo justo eso. Una leyenda. Un cuento inventado. Qué curiosa es la vida, y su manera de hacernos vivir las cosas. Te pone todo de tal modo que, si tienes que vivir algo, por improbable que sea, a fuerza lo vas a experimentar. Ese mismo día, nos avisaron que teníamos que llevar víveres a unas casas que estaban no muy lejos del lugar. Nos dijeron que no podríamos llevarnos las camionetas porque las necesitaban en el pueblo, y además, no estaba tan lejos. Así pues, tres compañeros y yo cargamos algunas cajas y nos las llevamos caminando hasta allá. Convenientemente, teníamos que cruzar al lado del bosque, en el que nos habían contado anteriormente, que vivía el hombre árbol. La caminata con las cajas llenas de víveres hasta la periferia del bosque fue dura. Pero justo no se entrenan para soportar eso y más. En el camino yo misma les platiqué a mis compañeros sobre lo que había escuchado de la leyenda para hacer más ameno el camino. Y fue uno de los tipos con los que iba que sacó la idea de cruzar el bosque para llegar a las casas. Visto desde cierto punto, no era tan descabellado porque, si hacíamos eso, íbamos a cortar un tramo importante que nos ahorraría bastantes metros de camino. Sin embargo, la razón principal era precisamente ver si la leyenda era cierta. Ni bien entramos al bosque, a mí ya me estaba dando miedo. No sé por qué. Ni siquiera creía que la leyenda fuera real. Quizá me sugestioné. No lo sé. El bosque en sí era como cualquier otro. Y estaba muy bonito. Hasta disfrutaba recorrerlo. Pero todo cambió con el aviso de uno de los militares a mi lado. Dijo una grosería y se detuvo. Nos giramos para ver qué le pasaba. Y solo notamos que estaba mirando a algo en el bosque. Yo miré también, rápido. Pero no veía más que árboles. ¿Qué pasó? Le preguntó uno. Miren allá. Ese tronco es como más claro. Se ve raro. Nos respondió señalando un punto a lo lejos. Cuando nos guió con el dedo, fue que lo vimos. Sí parecía un tronco. Pero la corteza tenía un color mucho más claro. Al estar todo tan nublado, la luz no nos podía ayudar a ver bien. Pero aún así, poco a poco aquel árbol empezó a tomar forma. No era un tronco lo que veíamos. Sino un torso humano desnudo. Pero muy largo. Tan alto que casi tocaba la copa del árbol. Las piernas y los brazos, pequeños en comparación, los tenía muy juntos para asegurar el engaño de ser un truco. No le veíamos la cabeza. No sabemos si no tenía o si simplemente su posición no nos dejaba verla. Pero fuera cual fuera la explicación, no nos quedamos a averiguarlo. Como niños asustados salimos corriendo de ahí, dirigiéndonos directamente a la carretera para salir del bosque. Estábamos cansadísimos para ese punto. Pero la adrenalina nos llenó de tantas fuerzas que incluso corrimos más rápido aún con las cajas pesadas que cargábamos. Todo para huir de esa cosa. A mí me consta que el mundo tiene muchas entidades que no podemos siquiera entender. Y yo estoy bien con eso. Puedo vivir con ello. Pero ya verlo con mis propios ojos fue algo que nunca imaginé que iba a experimentar. Y menos que me iba a asustar tanto. Muy interesante. Muy interesante esta historia. Aquí en Colombia hay una historia de la famosa manigua. Incluso en el curso de lanceros se escucha hablar mucho de ese tema. Que se lleva a los chigurros que se quedan dormidos. La manigua en el Amazonas. Algún día se las traeré. Les traeré esa historia, muchachos, del canal. Llegamos con la otra historia. A ver qué tal. Estuvo muy interesante esa. Al final, llegamos a nuestro destino y entregamos los víveres. Pero al regresar, lo hicimos por la carretera. Fue un camino mucho más largo, pero no teníamos intenciones de volver a entrar en el bosque. Y por cierto. Cuando les contamos esto a los pobladores donde fuimos a entregar los víveres, ellos solo se rieron y dijeron. Los que vienen aquí nunca quieren creer nuestras leyendas. Salieron de la oscuridad. Hola a todos. Esta historia viene a mi memoria a raíz de los sucesos que están ocurriendo en Aguililla, Michoacán. Para meterlos en contexto, en muy resumidas cuentas, los militares están tomando el control de esa zona que estaba en manos del narcotráfico. Llegaron en convoyes. Y casi como si fuera una guerra, se afianzaron en la zona para protegerla. Mi papá era un militar que murió hace ya algunos años justamente en uno de estos operativos en el municipio de Tecomán, en Colima. Un día hubo una balacera y a él le tocó lamentablemente. Mi papá me contaba muchas anécdotas de los despliegues que hacían por el país. Y esta experiencia es de él y sus compañeros que también la vivieron. Dice que se encontraba él y otras cinco unidades en las afueras del municipio. Creo que vigilaban la zona o algo así. El punto es que no podían moverse de ahí y nadie tenía permitido entrar. Tenían órdenes de que cualquiera que lo intentara debía ser abatido. Ya había anochecido. Y dice mi papá que mientras se encontraban parados platicando, vieron a una persona salir de entre la oscuridad del campo y comenzó a acercarse. Era un señor de unos 50 años con chamarra de cuero café y debajo una camisa blanca. Además, traía unos pantalones de mezclilla negros y unas botas. En su camisa blanca había una mancha de sangre. No sabían bien cómo reaccionar, pero el comandante fue el que alzó la voz y le pidió al señor que se detuviera. Aunque parecía estar herido, caminaba como si nada y su rostro no mostraba ninguna señal de dolor. El hombre siguió caminando a pesar de la orden del comandante. Él gritó más fuerte para que se parara, pero el señor, con paso lento, seguía andando hasta ellos. Después, otro soldado le gritó al comandante que alguien más se acercaba. Era ahora una mujer a la que le faltaba un brazo. El comandante les gritó a ambos al mismo tiempo que no se movieran más, pero estas personas lo ignoraron completamente. Ante tal evento, preparó su arma y apuntó al señor que cada vez estaba más cerca. Luego, otra voz se escuchó. Uno de los compañeros avisó que alguien más venía. Era otro hombre, pero más joven. El comandante ordenó que se prepararan y apuntaran a los civiles. Sé que esto puede sonar violento y mal, pero es que prácticamente estaban en zona de guerra y no puedes confiar en nadie en esas circunstancias. Nunca sabes quién te apuñalará por la espada. Este tipo de situaciones, lógicamente, cualquier persona que se acerque a ese enemigo, o sea, y menos si usted le da la orden y no se detiene, pues lógicamente uno intuye que puede venir a cometer, no sé, trae explosivos o algo, o sea, o lo quieren entretener a uno para poder así atacar por otro sector, ¿no? El comandante disparó una ráfaga de advertencia, pero las personas que venían no se asustaron siquiera. Otras tres gentes aparecieron desde la oscuridad de la noche y fue cuando los militares se pusieron histéricos. Y es aquí cuando una psicosis masiva empezó a afectarlos. Mi papá cuenta desde su experiencia que, de pronto, cuando él parpadeaba, la persona a la que estaba mirando desaparecía y otra diferente se materializaba en otra parte de su visión. Y cuando miraba a esa otra persona y parpadeaba, desaparecía también para ahora entrar a su vista otro civil. Dice que aquel fenómeno duró apenas unos segundos, que parecieron eternos, y que al final, así como vinieron, entre más parpadeabas, más desaparecían hasta esfumarse todos por completo. Ninguno de los presentes podía creer lo que vivieron, pero afortunadamente no hubo ningún herido real. Como esta, hay otras historias que mi papá me contaba, así que espero que me dejes compartirte otra en un futuro. Muchas gracias por su atención. Uf, es interesante. A mí alguna vez un sargento me llegó a contar algo muy parecido, pero que era una señora que venía con dos bolsas. Ellos iban en la noche haciendo una patrulla por un barrio de una ciudad y a lo lejos vieron una señora que venía con dos bolsas. Lógicamente, pues ellos se alarmaron, se detuvieron y esperaron que la señora siguiera con las dos bolsas. Y él dice que un momento a otro, parpadeó, o sea, como que parpadeó, volteó la mirada y volvió a mirar para el frente donde estaba la señora y ya había desaparecido. Todos los soldados quedaron como locos. Entonces, ¿qué pasó? Y cuando, y lógica, pero sí estaban las dos bolsas. Sí, sí estaban las dos bolsas. Entonces dijeron, uy, marica, no sé, un explosivo nos dejaron acá botados. Entonces el man pues se detuvo, puso el equipo de seguridad pues para registrar las bolsas y cuando pudieron llegar a las bolsas, cuando abrieron las bolsas, las bolsas tenían vísceras. Eran vísceras de animales. No sabe qué, puede ser de cerdo o de res, o algunos de perro, no sé, pero eran vísceras. Estas dos bolsas llenas de vísceras. Cuando eran las bolsas, pues lógicamente era olor feo y ellos decidieron retirarse del sector. Pero muy parecía esta, con la de las personas que se le aparecían a los soldados. Bueno, señores, espero les haya gustado esta reacción. Estuvo muy entretenida las historias, estuvieron bastante, con mucho suspenso, podríamos decirlo. No sé, muchas veces este tipo de historias lo dejan pensando a uno, y más si uno las vive en su momento. En el mundo hay tantas cosas extrañas, muchachos, que uno no sabe muchas veces ni siquiera qué creer, comando. Espero les haya gustado el video. Ya saben, si son nuevos en el canal, dejen el like, compártanlo. Si quieren que hagamos alguna otra reacción sobre este tema, déjenme en el videíto, que con mucho gusto lo estaremos viendo, así que nos estamos viendo yendo en una próxima reacción, comandos. Chao. Chao.